En el marco de esta actividad, se presentaron 19 proyectos sociales ejecutados por empresas privadas, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales en la región. Estos proyectos se caracterizan por estar enfocados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se postularon 33 proyectos. De estos 33 proyectos, nosotros seleccionamos 19. La forma de selección tenía que ver mucho con el nivel de ejecución que llevaba el proyecto, la fecha de finalización y también los temas porque lo que queremos con esta actividad es dar protagonismo a los proyectos que son de desarrollo social. Entiéndase desarrollo social por educación, salud, cambios de comportamiento, derechos humanos. Escogimos a aquellas que consideramos que eran como las mejores por el impacto que habían tenido y por la posibilidad de réplica que puedan tener. Este proyecto se ha pensado de que se regionalice y creo que se está llevando a cabo. Es muy importante que cada uno de vosotros podamos desarrollar proyectos exitosos con el fin de que generen un gran impacto socioeconómico. El mundo realmente necesita de grandes proyectos. Historias que inspiran. Sueños hechos realidad. El programa televisivo Rompiendo Barreras, transmitido por Voz TV y enfocado a promover la inclusión de las personas con discapacidad y sus derechos, fue uno de los proyectos seleccionados en Nicaragua. La discapacidad no existe. La discapacidad es extremadamente de las personas. Voz TV ha venido trabajando muchísimo en esa parte de vincular toda su programación, su contenido en proyectos que impacten, en proyectos que generen valor. Y esta vez cuando nosotros vimos la convocatoria no dudamos en lanzar uno de nuestros proyectos. Tenemos varios proyectos, pero en este caso lanzamos Rompiendo Barreras, un programa audiovisual que lo estrenamos este 18 de febrero, donde trabajamos el tema de la inclusión social e inclusión laboral de personas con discapacidad. Y realmente para nosotros ha sido todo un reto. Y lo otro, pues la gran felicidad que dentro de los proyectos que hoy se van a presentar y que son seleccionados ha sido rompiendo barreras y nos llena de mucha satisfacción. De los 19 proyectos, uno será seleccionado para ser certificado con la metodología PM4R que otorga el BID. En la utilización de una herramienta que se llama PM4R, que es Project Management for Results, y que básicamente está comprometida a un mejor entrega de resultados o eficiencia en el manejo de los recursos. Hay dos aspectos en los que les puede beneficiar. Uno es al momento de formular sus proyectos. El BID y el PMI, que es el Instituto de Dirección de Proyectos a nivel internacional, en sus estadísticas nos mostraron de que alrededor del 22% de los proyectos que se hacen en la región de América Latina no están bien ejecutados. Entonces, cuando un proyecto no está bien ejecutado, ya perdés financiamiento. Entonces, si vos tenés muy bien presentados tus resultados, tus objetivos, y los lográs alcanzar, vas a poder conseguir más financiamiento y poder llegar a ser sostenible. Y lo otro es que también con esta metodología te va a ayudar a que vos puedas desarrollar bien tus propuestas, que sean alcanzables. Realmente el gran reto para lograr los resultados que tanto buscamos es la gestión. Y hay diferentes maneras de pensar en la gestión. El PMI originalmente se dedicó a desarrollar herramientas de gestión para las grandes obras de infraestructura. Hace poco nos dimos cuenta todo de que, si bien esas herramientas son útiles y son muy importantes, también tienen que flexibilizarse, ser más ágil, de promover la comunicación entre todos esos múltiples actores que están involucrados en la gestión de los proyectos sociales. Desde la academia también se han hecho esfuerzos para motivar a los estudiantes al desarrollo de proyectos sociales, al incluir este tema como parte del pensún académico, como es el caso de la Universidad Americana. Los estudiantes tienen una asignatura que es responsabilidad social, y nosotros como Facultad de Ingeniería y Arquitectura también tenemos proyectos donde nuestros estudiantes participan, realizan actividades dentro de instituciones tecnológicas, instituciones de construcción. Tenemos, por ejemplo, en Tola, fuimos un grupo de estudiantes y aportamos a la ayuda de una creación de un laboratorio de computación para gente de pocos recursos. Entonces, como te digo, la experiencia no es de ahorita, venimos poco a poco, pero es momento de que la gente sepa que nosotros estamos también enmarcados en lo que es la responsabilidad social. Durante el evento, seis expertos compartieron con los asistentes buenas prácticas que pueden aplicarse en la gestión de proyectos sociales para elevar su potencial de éxito. A su vez, se impartieron asesorías o coachings gratuitos a empresas, instituciones y organizaciones que lo solicitaron. Joaquín Echavarría, OSTV.